Hola, buenos días Nico. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Primero te preguntaría cómo enfrentar a Pachuca, un rival muy complicado y sobre todo un partido muy importante para mantenerse dentro de los cuatro primeros lugares. Y si me permites una segunda pregunta, ¿cuáles son las características de estos Pumas que los puede hacer mantenerse dentro de los cuatro primeros y posteriormente hacer una buena liguilla? Sí, bueno, por empezar, como bien vos dijiste, Pachuca es un gran equipo con grandes jugadores. Bueno, seguramente en el día de hoy ya empezaremos a analizar al rival, pero bueno, venimos viendo sus actuaciones y han sido muy buenas. Y creemos que nosotros tenemos para contrarrestar ese trabajo y creemos mucho en nosotros. Es un poco que te respondo también la segunda pregunta, el creer en nosotros desde el primer día, la unión de este grupo y bueno, la resiliencia también, porque nosotros desde que empezó el torneo tuvimos mucho contratiempo, si querés decirle, de alguna manera. Bueno, con la renuncia de Michel, con un montón de gente que tiraba en contra de nosotros y bueno, hoy estamos en una posición que nos la merecemos y bueno, vamos a seguir luchando para permanecer entre los cuatro. Por favor, Iván Luis de Babel. ¿Cómo te has sentido de tu recuperación después de haber tenido COVID-19? Bueno, sin duda que, bueno, un poco que nos han ayudado, un poco, bastante los chicos de Cantera y el análisis que hace André Lilini junto con Israel, estudiando a los jugadores más jóvenes de Cantera, porque bueno, hoy en día el grupo si está consolidado, en gran parte ha sido por ellos, porque bueno, han estado en el momento que se los ha necesitado. Bueno, el caso más especial ha sido el de Lira, que bueno, ha sido un pibe que llegó entre semanas y empezó a jugar de titular, porque necesitábamos en esa posición y lo ha hecho de manera excepcional. Bueno, eso es lo que necesitamos y bueno, se dio, gracias a Dios se dio y bueno, hoy estamos en una posición envidiable para muchos. Y la segunda pregunta, ¿cuál es? Ah, ¿cómo estoy del COVID? Apagó el micrófono, ¿puede ser? Bueno, por suerte, en mi caso fueron dos días donde la pasé muy mal, con dolores de cabeza, dolores de espalda, y ya después, bueno, fui mejorando rápidamente, que bueno, estaba permanentemente en contacto con el doctor del club, el doctor Acevedo, y bueno, por suerte no fue mucho tiempo, creo que fue una semana, y ya empecé a entrenar de manera individual, y ya bien, gracias a Dios, todo bien. Buenos días para todos, buenos días Nicolás, este, Celan de Servicio Informativo en Deportes, 12 en 1, en cortito, este, Nico, se viene el cierre del torneo para el equipo universitario, y vienen tres encuentros muy, muy difíciles, ¿no? Ahí es un parámetro para Pumas, para saber de qué está hecho para esta liguilla, y la segunda sería algo, mencionaste al principio, de que tuvieron muchos problemas al inicio del torneo, pero este Pumas se ha mantenido en esos primeros cuatro lugares. ¿Sientes que las críticas los ha fortalecido, de que no han creído en este equipo universitario, por todo el fútbol que han hecho, por el buen torneo que han hecho, y que siempre, se han mantenido siempre en los primeros cuatro lugares de la tabla? Gracias. Bien, lo que nos ha fortalecido ha sido el, por empezar, el esfuerzo, el sacrificio de parte de todos, y como lo dije en un principio, el creer realmente en nosotros. Por ahí las críticas inevitablemente te llegan, porque por más que vos no veas las redes sociales, o no prendas la televisión, llegan los comentarios. Entonces, nada, tenés que cargar con todo eso, como cargan todos los deportistas, en todos los equipos hay presión, hay necesidad de ganar, y bueno, nosotros cargamos con eso, que desde que jugás en inferiores, te enseñan a cargar con eso. Y con respecto al partido de, o sea, estas últimas tres fechas, son tres partidos muy importantes, donde creo que nosotros, desde el principio hemos demostrado que hemos ido de menor a mayor, y bueno, estamos en una etapa decisiva, con una buena sumatoria de puntos, que bueno, creo que nos merecemos el respeto del rival. Siguiente pregunta, por favor, Sergio Venegas, de Deport 13. Buenos días, gracias. Buenos días, Nico, Sergio Venegas, para Deport 13. ¿Qué es lo que les presiona más? Perder el invicto en el subsecuente partido, no quedar en cuarto lugar y tener que ir a la repesca, o el que no se le reconozca esta temporada que ha hecho Pumas, porque literal, ha sido una de las mejores que yo me recuerdo en unos tres años, y creo yo que a veces la prensa es un poco injusto, o los mismos aficionados que no le reconozcan su trabajo. Gracias. ¿Me la puedes repetir, por favor? ¿A la pregunta? Sí, claro. Creo yo que es lo que más presión les pone. Uno es no terminar en el cuarto lugar, perder el invicto en el partido subsecuente, no contra Pachuca, o que la prensa a veces es injusto y no les valora el trabajo, porque creo yo que es una de las temporadas que han hecho mejor torneo en creo que tres años. Bien, lo que más nos dolería a nosotros como grupo, en mi apreciación, sería salir de los cuatro lugares por el hecho de que desde un principio nosotros hemos estado ahí de forma merecida, muy merecida, el mérito es todo nuestro, y bueno, nada, eso sería lo más, o sea, lo que te pueda llegar a chocar como grupo, pero sin duda que sería una nueva prueba para seguir fortaleciéndonos o para una muestra de carácter de parte de nosotros, de sobreponernos ante esa situación, que no deja de ser buena porque clasifican del primero al dos, entonces no sería algo que nos complique la vida, por decirlo de una manera no tan sutil. Pero sí, esa sería la parte que más por ahí nos dolería, porque hemos trabajado mucho, creemos que nos merecemos estar entre los primeros cuatro, y bueno, lo hemos demostrado durante todo el torneo. Hola, ¿qué tal Nico? Muy buenos días, te saludo, con mucho gusto. Preguntarte, para quedar dentro de los primeros cuatro van a tener que vencer a dos de los llamados grandes del fútbol mexicano, posteriormente a Pachuca, como Chivas y Cruz Azul. Recientemente Uriel Antuna de Chivas dijo que ellos han tenido muy buenos resultados y que los rivales deberían de tenerles un poco de temor. Sus resultados también han sido muy buenos, Nico. ¿Ustedes también consideran que tienen que tenerles respeto y temor a sus rivales? Gracias. Sí, como lo he dicho siempre, nosotros trabajamos para nosotros, para ponernos nuestra propia vara y autoanalizarnos y ver hasta dónde podemos llegar. Nosotros miramos para adentro, miramos nuestras falencias, nuestras virtudes, y en base a eso seguir fortaleciéndonos, lo que piensen, lo que digan, lo demás. Como te lo dije recién, bueno, no nos interesa. ¿Cómo estás, Nico? Buen día, Edgar Jiménez. Buen día. Ya hablabas un poco de los objetivos que estáis recibiendo. Uno de ellos, el primero que se trazaron al inicio de la temporada. Hoy, matemáticamente, Pumas está dentro de la liguilla, ya se en repechaje. No se escucha bien. Disculpame, pero no se escucha bien. Se está trabajando un poquito allá. A ver, te repito la pregunta, Nico. Buen día. Buen día. Ya hablabas un poco de los objetivos, se cumplió el primero de la temporada, que es, matemáticamente, estar en la liguilla del fútbol mexicano. ¿Las siguientes metas de este equipo de Andrés Liliñi son claras? ¿Será quedar entre los primeros cuatro y de ahí ya alimentar el sueño de regresar un título a esta institución? Ahí terminó. Sí. Bueno, sí, sin duda que, como lo he dicho, nosotros trabajamos para eso, para cumplir nuestros objetivos, nuestras metas, y sin duda que esa es una de ellas. Todos anhelamos eso. Entonces, vamos a trabajar incansablemente para conseguirlo. Siguiente, por favor, Omar Gutiérrez, de Community Sports. ¿Qué tal, Nico? Buen día. Omar Gutiérrez, de Community Sports. Todas todas las críticas que han habido contra estos Pumas, que, bueno, a pesar de toda la adversidad, se mantienen en segundo lugar, han estado constantemente entre los lugares uno y cuatro, ¿qué crees, perdón, qué es lo que le hace falta al equipo para ser considerado un contendiente serio al título? Nada, que la gente nos mire con el debido respeto que nos merecemos. Porque si no, siempre que nos falta algo a nosotros, y no, no nos falta nada. Y estoy siendo muy autocrítico. Me considero bastante autocrítico conmigo y con el grupo, y no nos falta nada, porque encima tenemos juventud, tenemos muchísimos pibes de cantera que le ponen alma y vida a cada partido, en cada entrenamiento, dejan la vida. Y pasan tantas cosas acá, de parte de todos, que te inspira a seguir luchando, a cumplir nuestros sueños, nuestras metas, que sinceramente que vengan y digan ¿qué le falta? ¿qué le falta? La verdad que estamos cansados que digan che, a Puma le falta para que lo miren como un candidato. Los afuera son de palo, decimos nosotros. Y así lo seguimos sosteniendo, y eso ha sido lo que nos ha marcado el camino para estar hoy en día donde estamos. Dos últimas preguntas, por favor, Carlos Torres, en el programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nico. Buenos días, perdón, Nico. Buen día. Preguntarte un poco acerca del último partido contra Toluca. Si bien el equipo universitario tuvo buenas aproximaciones, tuvo muchas oportunidades a balón parado, sin embargo, pareciera que no se logra capitalizar muchas de esas oportunidades, no se logra concretar el gol. ¿Qué le hace falta a Pumas para terminar de dar ese último toque y tener mucha más efectividad al ataque? Bueno, fue muy similar a la pregunta que me hicieron recién, pero hiciste, digamos, hincapié en este último partido, así que te voy a contestar de acuerdo a lo que me preguntaste. Nosotros jugamos 11 contra 11, Toluca obviamente vino a contrarrestar nuestro trabajo. Como vos decís que nosotros tuvimos oportunidades en pelota parada, yo te digo que no, porque ellos sabían cada movimiento que nosotros íbamos a hacer, sabían todas las jugadas preparadas que nosotros teníamos, eso fue algo muy raro. Fueron bien ejecutadas, pero bueno, ellos también defienden, ellos también proponen su idea. Y como bien vos dijiste, nosotros predominamos gran parte del partido, tuvimos muy buena tenencia de balón, le tratamos de darle circulación rápida a la pelota. Y bueno, por cosas del, no sé, quieren llamarle suerte, lo que pasó, cómo terminó la jugada del gol, creo que ha sido mérito de todos, en ser constantes en busca del resultado. Y bueno, gracias al mérito, al esfuerzo del equipo, se dio los tres puntos para nosotros. ¿Qué tal Nico? Diego Farel de Campo Deportivo, muy buenos días. Buenos días. Preguntarte desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido la clave principal para que hoy Pumas tenga 27 puntos, esté en segundo lugar y metido entre los cuatro para calificar directo a Liguilla? Yo creo que por ahí algunos partidos te das cuenta más que otros cuál es la virtud nuestra. O sea, lo digo mirando de nosotros como jugadores dentro del plantel y desde mi perspectiva la unión, lo vuelvo a resaltar, la unión de este grupo, la humildad, la empatía entre nosotros que se ha generado y bueno, el sobreponernos ante adversidades. Este torneo lo hemos empezado con muchas adversidades y bueno, nos hemos recuperado y hemos puesto el pecho ante estas situaciones y bueno, eso es lo que nos ha mantenido fuertes. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan un buen día. Muchas gracias Nico. Muchas gracias a todos y buen día.